...a la agenda, el tema central de nuestra discusión de hoy. Es aventurada con el proyecto general con lo que nos hemos atravesado. Y ahora nos salió a la de la actualidad. ...y por eso nos hicimos transformar con la participación de nuestros colegas de la economía farmacéutica que es un alumno del fondo de inversión directa, hacen la producción de la Scutnik V diseñada por el Centro Científico Gamaliel. Y estoy muy alegre que nos juntaron los líderes de Argentina y Serbia que van a hacer la producción industrial de Scutnik V. Estoy seguro de que la comunicación en tal formato nos va a efectivamente coordinar los esfuerzos para apropiar la propagación de la pandemia, para salvar a las vidas, conservar a la salud de las personas y para apropiar el clima en los inmuncios y restaurar el crecimiento económico global. Hoy día he hablado, hoy a pesar de las dificultades de la economía rusa, se mostró fija a los choques exteriores. En 2020, la ruta produjo un rato menos que la economía mundial y vamos a hacer el 4%. Y eso ha sido posible a través del fundamento que hemos creado en los años anteriores. Gracias a la labor de nuestros trabajadores medicinales, también de los científicos y de los que contribuyeron a la producción de la vacuna. Por ejemplo, nuestro fondo hizo todo lo posible para crear sistemas de prueba para el diagnóstico del coronavirus de alta precisión y muy rápidos. Ahora nuestra vacuna está registrada en 66 países con la población de más de 13.000 millones de personas. y hemos tenido un camino muy difícil desde poblaciones escépticas hasta el reconocimiento nacional de parte de la comunidad científica y sus representantes más influyentes. Quería también sobrallar que cuando hablamos de la salud de las personas hay que dejar aparte las discrepancias políticas y otras. Y entonces nos aparecen extraños, controproducentes, las acciones de nuestros socios que tratan de no dejar el uso de nuestra vacuna. Y voy a reiterar que la eficacia de esa vacuna es una de las más eficientes en el mundo. La vacuna es de 97,6 por ciento y podemos hacer lo posible a través del diálogo y de la cooperación a nivel global. Tal postura de Rusia tiene un carácter categórico y vamos a hacer todo lo posible para luchar a la pandemia. Y como he dicho en otras sesiones del foro, tenemos que favorecer la vacunación de las personas extranjeras en nuestro suelo y también todas las posibilidades para incrementar la producción de las vacunas. Esas posibilidades las tenemos y el fondo concluyó acuerdos para la producción de Sputnik en más de docenas de países en el mundo que hará posible que durante este año el volumen de las vacunas será suficiente para vacunar a cientos de miles de personas. Es un ejemplo de cómo hacer un producto en masa que será asequible a nuestro país y a otros países. Quería agradecer a los representantes de las compañías farmacéuticas para su cooperación con el Fondo de Inversión Directa, el Centro de Amalea. Creo que el desarrollo de tal cooperación será de mutuo beneficio y en general va a ser muy útil para el desarrollo de la ciencia mundial y de la industria farmacéutica y otras esferas de alta tecnología. También quería destacar las inversiones en las tecnologías avanzadas en las plataformas de inteligencia artificial y también las plataformas digitales de educación y también quería destacar el lanzamiento de la Escuela de Matemática y Programación Algorítmica y también las inversiones fueron destinadas al desarrollo de la energía verde y también de la logística y la infraestructura de transporte. Y hemos tenido 370 mil millones de rublos de inversiones en la economía. Ahora podríamos discutir los proyectos estos y también otros y quería también pararme en la expansión de la producción de las vacunas contra el coronavirus y quería pasar la palabra al director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, el señor Dmitry Kirillov. Muchas gracias, señor presidente, señor Boucher, nuestros colegas, un saludo a todos y quería agradecer su apoyo a los proyectos y su participación en nuestras actividades. Tenemos inversionistas de 17 países y nuestros socios inabierten en los proyectos más emblemáticos de Rusia. También invitamos a 25 productores de medicamentos de 14 países. Hoy día vamos a exponer la red de los productores de las vacunas que hemos creado por la orden del presidente. Hoy día es 10 años desde la creación del fondo y en este tiempo hemos sido un actor para atraer las inversiones a la economía rusa. Y hemos creado el fondo que creó 90% de las compañías en la salud, en la producción industrial, en alta tecnología. En 10 años hemos invertido 2 billones, 200 mil millones de fondos que tenemos y otros fondos de nuestros socios fueron invertidos en la estructura rusa y otros proyectos. Y 90% de nuestros proyectos y 60% de las inversiones venture han sido invertidos en la economía, que extienden los índices mundiales. El año pasado fue muy difícil, invertimos en tales compañías como las centrales de viento y también solares. Y tenemos buenos resultados en la construcción de la carretera magistral. Y la compañía Adoptis creció 10 veces y en el marco del foro hemos demostrado 10 tipos de inversiones. Y también vamos a invertir nuestros fondos a favor de la economía rusa. Y en el futuro, según el orden del presidente, vamos a invertir, vamos a movilizar el capital ruso en el marco de la economía venture. Y vamos a invertir y vamos a hacerlo con la participación de nuestros socios. Entonces, tenemos este papel en este ciclo que invertimos en proyectos de altas ganancias, de alto potencial. Creamos compañías y esto hace crecer la economía. Y ya hemos implementado 66 inversiones y billones de dólares están ya en el mercado que nos hace la devaluación. Y en este fondo, la economía rusa provoca más y causa más confianza que otras en cuanto a la lucha contra la COVID. Hemos invertido mucho en los sistemas de prueba, en las medicinas, en cuanto a las vacunas. Sí, en Hungría, en Argentina, en Serbia, la experiencia muestra que nuestra vacuna es la mejor en cuanto a la eficacia. También hemos tenido ensayos en India, en Estados Árabes Unidos y hoy día somos el número dos en cuanto a la cantidad de los países que registraron la vacuna. En Alemania, más del 60% de alemanes están dispuestos a ser vacunados con el Sputnik. También hemos lanzado la vacuna Sputnik Light que mostró unos 80% de la eficacia. Y hace dos días tenemos datos de Argentina que confirmaron el 80% de eficacia de la vacuna en las personas mayores. Y si nos dejan, no querríamos lanzar un video sobre la producción y sobre las capacidades de producción. Y también después pasar la palabra a nuestros colegos de Argentina y de Serbia. Por favor, un video. Sputnik V es una vacuna para la población. Y su eficacia es de 97,6% en una compañía de vacunación masiva. Es asequible en cuanto al transporte y en cuanto a ser reservada. Más de 65 países del mundo en cinco continentes aprobaron el uso de la vacuna. En 15 países ya tienen el proceso de consideración de esa vacuna. Y también hemos concluido acuerdo con más de 20 productores en muchos países. En 15 países en India, esa compañía son Hetero, Virgo Group, Benasiel Biotech, Stalys Bio Pharma, Glend Pharma y la compañía Vorkhat. En China, los socios de fondo son Hualan Biological Bacterium, la mayor productora de la vacuna. En la Corea del Norte, la producción de la vacuna es del Grafe y su Epsis. Los socios en América Latina son la compañía Unión Química en Brasil y Laboratorios Richmond en Argentina. En la Unión Europea, la producción de la vacuna será realizada en Alemania en la plataforma de AirFarm. En Italia, Davara, AirFarm y Serbia, la producción será realizada por Torlak. Y el socio de la producción en Arabia Saudita, el Pharma, en Turquía, en Irak, en la plataforma Sinagen Group y Kazajstán. Será producido por el complejo farmacéutico en Bielorrusia, el complejo de Belmed Preparate. Todos nuestros socios están unidos por el deseo de combatir el virus y más de 800 millones de personas anualmente pueden ser vacunados gracias a esas compañías. Todas esas colaboraciones fueron iniciadas por su iniciativa y el señor Vucic va a mostrarles la producción de la vacuna en la República Serbia. Buenas tardes, estimados amigos, a través del apoyo del presidente Putin tenemos un paso muy definitivo hacia adelante. La transferencia de tecnologías generosa ha sido efectuada fuera de Rusia y tenemos un buen resultado de la producción de la vacuna en la Serbia. Y la postura del presidente de todo el pueblo de Rusia nos ayudará y facilitará la producción de las vacunas. Y esa generosidad demuestra el alto nivel de nuestras relaciones y que apoyamos uno u otro como países hermanos. En todos los foros en todos los foros nuestros países hacen un apoyo, presten apoyo gratis. Y hoy día tenemos un gran privilegio de lanzar la producción de las vacunas rusa. Usted ha dicho que la vacuna de Sputnik es tan eficiente como el rifle de asalto de Kalashnikov. Y tiene razón usted. Y hoy día tienen esas municiones que nos vienen para combatir la pandemia. Y hoy día empezamos una producción de 4 millones de dosis de las vacunas hoy día. Y quería agradecer a los Atorlak y a sus institutos por empezar una producción tan eficiente. Que viva la amistad entre Rusia y Serbia y le deseamos todo lo mejor. Gracias. Pasamos la palabra a la jefa del Instituto Torlok de Serbia. La jefa del Instituto Torlok de Serbia. Gracias a la aplicación de esa vacuna y de su alta eficacia, que es de 97.6%. Serbia pudo salvar las vidas de muchísimos ciudadanos suyos. La jefa del Instituto Torlok de Serbia es uno de los líderes europeos en cuanto al número de sus ciudadanos vacunados. Esto es, tiene 30% de su población vacunada. Y ya lo que supera en doble el promedio de Europa. La cooperación desarrollada por el Instituto Torlok y el Fondo Ruso de Inversión Directa es un ejemplo magnífico de cooperación de nuestros países. Gracias. 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 pasar la palabra a nuestros colegas argentinos para que ellos mismos también anuncien el lanzamiento de la producción de la vacuna Sputnik V en su respectivo país. Muy bien. Señor presidente Vladimir Putin, muchas gracias realmente por darnos esta oportunidad de participar, en mi caso por segunda vez, en el foro de San Petersburgo. En verdad, Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna Sputnik V y el segundo en el mundo. Y la verdad es que estamos muy conformes con los logros que hemos alcanzado vacunando a nuestra gente con la vacuna salida del Instituto Gamaleya y financiada por el Fondo Soberano de la Federación Rusa. Para nosotros ha sido muy valioso porque millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia en el que siempre confiamos. Rusia es un país que ha sabido desarrollar la investigación, la ciencia y la tecnología como los países más importantes del mundo. Y nosotros siempre tuvimos confianza en esa capacidad rusa para el desarrollo de una vacuna tan importante y que tanto esperaba el mundo. Argentina y Rusia tienen una historia común que ya cuenta con 136 años de amistad. Pero hace 6 años, Rusia y Argentina tienen un vínculo estratégico para poder desarrollarse mejor y combinar el esfuerzo de ambos países en la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos. Y en eso, la verdad, la pandemia nos ha dado una gran oportunidad para que ese encuentro de la comunidad Rusia, de la comunidad argentina y del gobierno ruso y del gobierno argentino, se profundicen y se afiancen mejor que nunca. Y en eso recuerdo que en aquella primera reunión que tuvimos del G20, yo planteé la necesidad de que el mundo pueda acceder a la vacuna como un bien global y que seamos capaces de llevar el auxilio de los países más desarrollados y que podían acceder a la definición de la vacuna, que pudieran llevar todo eso y todo ese conocimiento, trasladarlo a aquellos que estaban más necesitados, los países de renta baja y los países como Argentina de renta media. Solamente en los países de renta media se concentra el 63% de la pobreza del mundo, así que dense cuenta lo importante que es poder contar con ese bien global que era la vacuna. Y para mi alegría, en aquella reunión del G20, el presidente Putin siguió exactamente la misma lógica que yo había planteado y me sentí muy acompañado. Y cuando llegó el momento y pudimos acceder a la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya, bueno, vimos con mucha alegría la oportunidad. Pudimos conocer en profundidad la investigación y el desarrollo alcanzado y con el enorme apoyo del Fondo Soberano de Rusia, pudimos alcanzar los acuerdos que alcanzamos y pudimos lograr que gran parte, un número muy importante, el número mayoritario de los argentinos vacunados, bueno, hoy hayan logrado la inmunidad gracias a la vacuna de Sputnik V. Y entonces, yo lo celebro y lo agradezco sinceramente. El pueblo argentino, el gobierno argentino, este presidente, créame, presidente Putin, le estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya, estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir que las vacunas que el mundo no nos estaba dando. Desde ese lugar de gratitud quiero enviarle un sincero abrazo. Muy feliz además porque hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. El día domingo, si Dios quiere, un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato. Principio activo que el Instituto Gamaleya nos proveerá. Y junto con ese principio activo vendrán vacunas para Argentina y también traeremos vacunas para el Paraguay. Del mismo modo que en su momento trajimos vacunas para Bolivia y del mismo modo que tratamos de acercar a México y a Rusia para que encuentren un acuerdo para que la vacuna de Gamaleya, la vacuna de Sputnik V, termine llegando también al pueblo mexicano. Con la tranquilidad de poder estar alcanzando este logro, con el agradecimiento por el compromiso que ustedes han demostrado, quiero despedirlo con el deseo de siempre de poder verlo pronto y estrecharle la mano y mirándole a los ojos, darle las gracias por el compromiso que ha tomado con mi patria. Muchas gracias, Presidente Putin. Muchas gracias al Presidente Fernández por sus palabras tan cálidas y ahora damos la palabra al Presidente del Laboratorio de Richmond de Argentina para que nos hable de lo que se está realizando en Argentina en ese sentido. Muchísimas gracias, Kirill. Muchas gracias, Kirill. Buenas tardes, querido Presidente. Muy buenas noches. Que les llegue desde Argentina a usted, señor Presidente. Quisiera agradecerle el Fondo de Inversión Directa y a toda Rusia por esa posibilidad que tenemos de parar la dispersión de la pandemia. Gracias al apoyo prestado por el Fondo de Inversión Directa, y vamos a aprovecharnos de esas oportunidades, de esa grata oportunidad que abre ante nosotros esa cooperación para poder producir el Sputnik V en Argentina y en toda América Latina. Es la primera vacuna que tenemos a nuestra disposición. Y nos hicimos el primer país de América Latina y el segundo país del mundo donde comenzó la vacunación en octubre del año pasado. Argentina transcurrió menos de medio año desde que fue presentada esa vacuna en Argentina y Argentina se va a tornar el primer país del mundo que lanzará la producción de esa vacuna. y por eso se lo agradecemos al Fondo de Inversión Directa y gracias a Dios por tener nosotros esa grata oportunidad de comenzar la producción de la vacuna desarrollada por el Centro Gamalea para Argentina. Hacia finales de este año esperamos poder producir 100 millones de dosis al año y eso nos permitirá reactivar nuestra propia industria y todo tipo de investigación científica en Argentina. Es un resultado del trabajo científico activo de los expertos que permitió a Argentina y inaugurar la producción de ese medicamento en nuestro país. Ahora estamos construyendo una fábrica dotada de toda clase de equipo más sofisticado y luego de ser consumida la fábrica vamos a ser capaces de producir más de 100 millones de dosis de la vacuna al año. Y espero que usted, señor presidente, pueda visitar algún día nuestra fábrica. Y todo eso sería imposible sin su apoyo personal y sin la buena disposición, el buen ánimo del gobierno federal de Argentina. Nos complace desempeñar ese papel en la lucha contra la pandemia en Argentina. Y por concluir, quisiera invitarlo a usted y a todos los aquí presentes para que vean cómo estamos lanzando nuestra fábrica y nuestra producción en Argentina. Vamos a autorizar ahora mismo el lanzamiento de nuestra fábrica en Argentina. Y también quisiera agradecerles a nuestros amigos de Serbia y de Argentina y pasar la palabra al representante de la India, al presidente del Consejo de Directores de la República.